Hola, hola, hola amigos, hola amigos de mi canal, bienvenidos a Latinos al Éxito. Hoy les voy a mostrar, tú que estás aquí en Alemania, existen museos donde exhiben joyas, grandes joyas del mundo automobilístico. Aquí en Colonia, un museo que tiene exuberantes marcas en exposición. Hay Bentley, Ferrari, Mercedes, Porsche, Lamborghini, hay de todos. Y es preciso que vengas a visitarlo, es gratis la entrada, es impresionante. Y si eres como yo, que me encanta el Ferrari, me encanta el Lamborghini, vas a estar contento de visitarlo. Sigan conmigo, Latinos al Éxito. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.